¡Hola! Muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos esta vez a Momo el videojuego, si dais cuenta algo nos observa desde el bosque Vamos a ver qué tal se nos da gente este nuevo vídeo de terror, vamos a ver si realmente da miedo o no Vale, así si os mola, si queréis más juegos de este estilo por el canal, reventad el botón delicazo, dejad vuestro comentario Suscribíos si lo estáis para amor y empezamos, lo bueno es que está en español, ¿vale? ¡Los go! Hola, te veo Te estoy mirando ahora mismo a través de la ventana, dejaste la puerta trasera abierta No juegues conmigo, no me conoces, voy a llamar a la policía No lo hagas o te irá mal, estoy llamando a la policía en este momento Te clavaré un cuchillo en el cráneo y luego me lo comeré mientras tu sangre escurre, no te escondas o te irá peor ¿What? Está contigo, sobrevive hasta que la policía llegue ¿Me vacilas? ¡Joder! Enciende el generador sin ser atrapado ¿En serio empieza ya así de hardcore? Muchos puertas, ¿eh? Imagino que el generador estará abajo ¡Joder! ¡Dios! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Me acabo de cagar encima, gente ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, esto se puede pasar Vale, venga, go Vamos rápido Tenemos que llegar al generador ¿Puedo sprintar? A ver dónde está el generador Por aquí, quizá Esto da al exterior ¿Pero dónde está el generador, loco? ¡Aaah! ¡Dios! Es terrorífico, ¿eh, loco? El... ¡Dios! ¡Viene, viene, viene, viene! Me tiene, ¿eh? Cierra ¡Ay! ¡Joder, gente! ¡What the fuck! Es súper difícil, ¿eh? Tengo que ver dónde está el generador Porque es que a saber dónde puñetas está ¡What the fuck! Igual es simplemente... Eso es lo que hay que hacer Por eso es tan complicado ¿O qué? A ver ¿Dónde va cada sitio? Aquí no hay nada Vamos a revisar todo, gente Porque sabemos que está abajo Mira, estima Lo peor es escuchar las puertas, tú Ahí me pone súper nervioso Ir escuchando las puertas, gente ¡What the fuck! ¿Dónde está el puñetero generador, tío? Voy a salir aquí, ¿eh? Vale, sabemos que está dentro Ostras, ostras Vale, igual está aquí fuera ¿Puede ser? Ya no oigo puertas, ¿eh? Una llave especial para abrir esta puerta Me vacilas, ¿no? Vale, el garaje está ahí Está aquí, gente Está aquí Oh my god ¡Hostia! ¡Dios! ¡Dios! ¡Hostias! ¡Hostias! Llevo ya cuánta, gente? Ya me ha pillado tres veces O cuatro, ¿no? Es bastante chungo, tío Voy a bajar Ruz hacia abajo Vale, para intentar Venga, afuera Intentar llegar Por aquí, por aquí Al generador Pero es que no sé por dónde será Por aquí Dios Entra ¡Joder! Gente Pero esto es imposible ¿Cómo lo hago? Madre mía A ver Momo, amiguita Estás un poquito Loquita Es que creo que entra Justo por donde es, tío ¡Dios! Estaba aquí hace nada ¿Qué está ahí? Es que no puedo pasar por ahí, gente ¿Pero dónde? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Silas, tío ¿Pero dónde está? Cierra Viene, viene, viene Cuidado ¡Joder, gente! ¡Madre mía! ¡Pero loco! Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde narices está? En serio O sea, es una auténtica locura Para encontrarlo Igual está arriba Y estoy aquí yo todo rayado No creo No creo que lo faciliten tanto Venimos por aquí Venimos por allá Abres aquí Abres allí Vale, vale, estamos Lo he encendido Busca las llaves para cerrar las puertas Vale Ya sé dónde está el generador Ahora hay que buscar las llaves, locos Corre Corre Revisamos todo Cuidado Ostras, gente, eh Con la dificultad del jueguito Nada, consiste en Ensayo y error Aprenderse las ubicaciones de las cosas Y ya está Vale, porque ahora yo bajo a toda leche abajo Y me lo hago Sin problema Mira, vengo por aquí Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pla Pla Enciendo el generador Ahora me dice que busque las llaves Vengo por aquí Llaves, llaves, llaves Llaves, llaves, llaves Una nota Cosas por hacer Comprar Los shipwreck En Steam Eh ¿Eso que son? ¿Claves? ¿Para el juego ese o qué? ¡Ah! Joder Estoy flipando, gente Estoy flipando Debe ser otro juego que está haciendo el pavo este O algo El de Lost Shipwreck ¿Sabes? Pero vaya tela, tú Vaya telita con las llavesitas Vale, sabemos ya que en ese cajón Está La historia esa Vale, venimos por aquí a toda leche Encendemos esto Busca las llaves Sabemos que por aquí no es Por aquí tampoco La oigo Por aquí hay algo No Subo a la planta arriba Go, 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 go Revisamos todo Por aquí parece que no hay nada Go Las llaves Las llaves las tengo ¿Las he cogido? ¿No? Estaban aquí, las he cogido, pavo Para cerrar las puertas ¿Cómo que para cerrar las puertas? Ah, igual son estas Cierra otra ventana que hay en el exterior Cierra Vamos El problema va a ser Cuando bajemos Las puertas que hay en el exterior Son las blancas Tened en cuenta que si me pilla Tengo que empezar de cero Parece que aquí arriba están Se ha vuelto a ir la luz Cierra la Se ha vuelto a ir la luz Cierra la Está todo muy silencioso, gente Madre mía, qué miedo Vale, vale Está todo Puerta que da al exterior Puerta que da al exterior Aquí es donde hemos encontrado antes Los códigos esos Ventana, fuera Ventanas y puertas que dan al exterior ¿Qué me falta, tío? No quiero susto, eh Porfa, please Esa la hemos cerrado ya Aquí está todo cerrado No la abras Esta falta, tú Cierra Busca un cuchillo En la cocina ¿Dónde estaba la cocina? Gente, ¿dónde estaba la cocina? Ni la he visto, la cocina A saber dónde está, tú Joder Por aquí, por aquí Esto es la cocina, ¿no? Lo tengo Busca la mochila en el ático Joder Por aquí La tengo Salve a la casa Antes de que te atrape ¡Loco! Eso no se hace, tío Aparte, tira el cuchillo Se puede tirar el cuchillo, eh Vale, vale, vale Llámese el respawn de las cosas, gente Vamos a hacerlo ahora Bien hecho Let's go Esto está hecho, loco Vamos a ver Corre, go Salimos por aquí Veamos que ya estamos tardando mucho Ah, ya la he liado Ya la he liado Ya la he liado Parala, parala Vale Apagamos Corre Corre Hasta aquí abajo Corre Vale Entra Las llaves Ahora Cerramos todo Rush Parece que estoy haciendo un speedrun Parece que estoy haciendo un speedrun Parece que estoy haciendo un speedrun Speedrun Vale Cerramos esta por aquí Perfecto Bien Por aquí nothing Por aquí arriba creo que lo tenemos todo ya Dime que sí Dime que esa Vale Parece que está Por aquí abajo alguna abierta Cerramos Vale Alguna abierta por aquí No A ver, a ver, a ver Esto está hecho Me quedan las puertas Tenemos aquí una Ciérrala Vale Que no sé para qué sirve tirar el cuchillo Busco un cuchillo en la cocina Vale La cocina La cocina Está por aquí creo Vale Lo tengo Ahora lo bueno Ahora lo bueno es que no se ha ido la luz Y ahora subir a por la mochila Lo que pasa es que no me acuerdo Cómo se lanzaba el cuchillo Gente Corre Dios Es imposible Hola Hay que tirarle al cuchillo Gente Hay que tirarle al cuchillo Creo Hay que tirarle al cuchillo Si no es imposible Hay que tirarle al cuchillo Tío A ver Va, esta es la buena Go Por aquí Vamos, vamos Enciende la interna Pa, 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 pa Go, 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 go Vamos Enciendes Buscamos las llaves Go, 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 go ¡Ay! Que viene Tengo las llaves Perfecto Y ahora hay que Cerrar ventanas Uno por ahí Vale Vamos viendo Todas las de aquí arriba Vale Cerramos Bien Y ahora ya bajamos Go, 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 go Está ahí fuera ¿Hola? Está ahí fuera, gente Cuidado Cuidado, cuidado La he visto fuera, eh La he visto fuera Corre, corre La puerta Cierra Ventana Vale Y me queda una puerta Que va a saber dónde es Esta está Entonces ¿Dónde está la que falta? Están todas cerradas Me he dejado algo arriba Me he dejado una arriba, macho Oh, shit Igual ha entrado ahora ¿En serio me he dejado una aquí? No puede ser Está todo cerrado, tío ¿Qué me cuentas? Me he dejado una abajo ¿Dónde? ¿Dónde ni idea? Ahí, ahí, ahí Por aquí quizá Va a ser por aquí Mírala Vale Busco un cuchillo en la cocina Claro, es que luego aparte hay que salir Dime tú cómo ¡Hostia! Me la he cargado, eh Me la he cargado las narices Las narices Vale, eso hay que hacerlo Cuando vayamos a salir, gente Lo que pasa es que Intenta entrar por la puerta ahora Loco Me he cagado, eh Vale, vale A ver Ahora sí es la buena Go Por aquí Hay que hacerlo a toda leche Me he equivocado Corre, corre, corre Mierda Vamos, que ya está dentro Corre, corre, corre Vamos Tengo las llaves Perfecto Ventanas Cerrada, cerrada Cerrada Está la misma Sigue abajo, tú ¿Me vacilas? Esta vez no ha salido, eh Creo Cerramos 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 Está todo cerrado por aquí Por aquí igual A ver, igual por aquí Cerramos Busca un cuchillo Vale, está todo Cogemos el fucking cuchillo Y corremos Como el viento Vamos a cerrar todo Para verla llegar Se viene Me vacilas tú Me vacilas Ostras Ostras El final es lo más difícil Gente, eh El final es lo más difícil Macho Voy a tener que tirárselo abajo El cuchillo Voy a tener que tirárselo abajo Porque si no Si no es imposible Tío Venga, go Vale, lo encendemos Y ahora subimos Ay, que viene Vale Ventanas Sigue por aquí La oigo, eh Vale Vale Esto está Cierra 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 Es que como aparte Aparece aleatorio ¿Sabes? Que aparece aleatorio El respawn de De puertas Ventanas y demás Busca un cuchillo Vale Lo tengo Corre Cerramos todo Corre ¿Dónde está? Viene Corre ¿Qué dices? Loco Es imposible Tío Me vacilas Pavo Hay que aprenderse El camino clave Para salir directamente Arriba Corriendo Corriendo Por la puerta Y luego ya Cuando te sale Y delante Te la cargas Con el cuchillo Fuera O sea, hay que usarlo Fuera Porque fuera Por lo que veo Te aparece de frente ¿Sabes? Ya me he picado Loco Ya me he picado Con el juego Hasta que no lo complete No paro Cuidado que viene Go Hacemos esto Cerramos Vamos Dos Cerrado Es el dalático Está cerrada Vale Bajamos Pla, pla Cerrado 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 Por aquí Cerrado Cerrado Se ha bogeado Algo por ahí Vale Cerrado Cerramos Cerramos ¿Qué más? La otra puerta Cerrada ¿Y qué falta, tío? Si no hay nada más abierto Esto queda ahí Al centro No entiendo ¿Qué falta? ¿Alguna me ha dejado arriba ¿O qué? Cerrado 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 ¿A qué va a ser esta? ¿Hay alguna abierta aquí? No Esta De aquí Al baño Nada No ¿Qué va? No sé ¿Qué me falta? Cierra todas las ventanas Y puertas ¿Cuál hay abierta? Se ha bogeado Yo creo esto No entiendo Está todo cerrado, tío Me cuentas ¿Qué falta? Esta Vale Entonces, a ver Vamos a pensar Yo bajo por aquí Y giro a la derecha Es lo que hay que hacer ¿Vale? Bajar por las escaleras Y girar a la derecha Vale Ok Coge esto Cerramos todo Y go Luego te dice Escóndete dentro de la casa Hasta que la policía llegue ¿Sabes? No me ha dado tiempo De lanzarle el cuchillo ahí Tío ¿Qué me cuentas, loco? Vale Es lo que os digo Sujo que Hay que echar mil intentos Hasta que lo completas Básicamente Porque te pasa Todas las cosas Muy rápido Y si no No se puede ¿Vale? Ahora sí Esta vez la tenemos Que completarlo Apaga ¿Vale? Y ahora corre Corre, 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 corre Que viene Que miedito Vale Las tengo Coge las llaves Cerrado, cerrado, cerrado Vale Esta da al baño Por aquí Cerramos Bien Bajamos Cerradas, cerradas Por aquí Cerramos Vale Esto no lleva a ningún lado Vale Ensayo y error, locos Por aquí La puerta Cierra la fucking puerta Cerramos ventana Perfecto Y cuchillo Bien Entonces Tenemos que bajar a toda leche Y cuando se prenda la hueá Tiradle el cuchillo Gente Vení por aquí a la derecha Cogemos el cuchillo Subimos Esto cerramos Esto cerramos Esto cerramos Esto cerramos Abrimos Cogemos y corremos Go Bajamos Derecha Corre Y ahora en cuanto salga Ahí viene Pum Códete dentro Dice Una llave especial Para abrir esta puerta Pero Dentro de donde Pavo Me dice que salga Salgo Y una vez salgo Me dice Escódete dentro de la casa Hasta que la policía llegue Creo que la llave que me hace falta Es la del ático Tío Corre Mierda Creo que la llave que me hace falta Para entrar ahí Es la que hay aquí dentro Gente Vale Entonces te escondes ahí dentro Con las llaves de aquí arriba Vamos a ver si podemos hacerlo ahora Loquetes Porque antes las he cogido Y pensaba que era un bujo o algo Pero no Por lo visto Hacen falta esas fucking llaves Vale Busca las llaves Si no miras No está Si no miras No está Coge las llaves Perfecto Ahora venimos por aquí Veis Estas son Vale Entonces ya se abre La puerta de allí De la otra casa Cerramos aquí Esa está cerrada Esa está cerrada Esa está cerrada Cerrada Perfecto Bajamos Cerramos Eres mía Vas a caer Esta vez Esta vez No lo sé si vas a caer Pero deberías Vale Esa está cerrada Esta vez Pues falta la otra puerta La otra puerta Está aquí Busca un cuchillo Cogemos el fucking cuchillo Que las otras llaves No te dicen nada Son muy listos Loco Cerramos puerta Cerramos puerta Cerramos puerta Cogemos esto Corremos Pla 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 Ahí viene Toma Entra Cierra Tengo un hacha LOL Vale Y tenemos ahí tiempo Arriba a la izquierda Vale Vale Pero ¿por qué no puedo cerrar? Cerramos Cerramos Era la fucking door Tengo un hacha Está que entro La de allí Tú Y me quedan 36 minutos Para esperar Tú ¿Estamos locos O qué? Bajan Hostias Gente What the fuck Ha tirado una puerta abajo Está enfadada Baja rápido Pero igualmente Mucho tiempo Vale gente Cuatro minutillos ya Prácticamente Vale Aquí estoy Sigue dentro Buscándome Si os escucháis Abriendo las puertas Y cerrándolas Que medito Loco Pero ahora vamos a ver Qué pasa ahora Cuando acabe el tiempo Aquí de momento Ni se ha acercado Parece que no sabe Que estamos aquí Tenemos en la chita Si se pone tonta Vale Así que veremos Qué sucede Llegó la poli ¿Y ahora qué? Cuidado Está dentro Pues lo hicimos gente Vale Al final se acaba Haciendo fácil Es un juego que Tienes que Como se estaba comentando Repetir 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 Momo Que está tan de moda Ahora Pues a lo de todo Reventad el botón Delicazo Si queréis más juegos De este estilo Por el canal Y nos vemos En la siguiente Te lo sabéis Hasta la siguiente Bye Chau 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 ¡Suscríbete!